El diario de Curwen llega gracias a los Hook Lavanderías Delivery. Si buscas un servicio rápido y eficiente, contáctalos por WhatsApp al 987-504-418. Deja de gastar tiempo yendo a la lavandería que nosotros vamos por ti. Bruno Loyola nos cuenta la historia de Víctor, un joven que trabaja en un call center y podremos ver sus anécdotas y reflexiones personales. El libro se encuentra en las librerías El Virrey, Comunitas y Escena Libre. Hoy es miércoles 12 de julio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Según Hildebrand en sus 13, falta muy poco para que empiece el juicio oral del caso Cócteles de Keiko Fujimori y su situación es más complicada de lo que parece. La exdirectora de Interculturalidad ha revelado que la reunión con la pestilencia se llevó a cabo a pedido de la ministra de Cultura Leslie Urtiaga. Y finalmente la Fiscalía todavía no investiga a Dinamo Luarte por su libro con plagios, pero el premier Alberto Taro la ya dijo que su honestidad no puede ser cuestionada. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba de lo de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Según Hildebrand en sus 13, falta muy poco para que empiece el juicio oral del caso Cócteles de Keiko Fujimori y su situación es más complicada de lo que parece. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Desde el primer día, en este pequeño y humilde programa, hemos revisado absolutamente todo lo que ha pasado con el caso Cócteles de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Hemos visto cuando la Fiscalía inició una investigación porque sospechaba que el partido fujimorista había sido utilizado como fachada por una organización criminal para recibir aportes ilícitos, lavar dinero y cometer una serie de delitos. Hemos visto cuando el fiscal José Domingo Pérez acusó a Keiko Fujimori y a otras 44 personas como José Klimper, Vicente Silva Checa, Ana Vega y Pierre Figari. Hemos visto cuando el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga dio inicio al control de acusación para revisar las evidencias entregadas por la fiscalía. Y en mayo de este año, hace muy poquito, revisamos lo que pasó en la última audiencia de control de acusación. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el viernes 7 de julio, Hildebrand en sus 13 ha publicado el informe que estás viendo en pantalla titulado Perdiendo el Juicio, que en sencillo nos dice lo que ha estado haciendo el fujimorismo en los últimos meses para evitar el juicio oral por el caso Cócteles y lo complicada que se ha vuelto la situación de Keiko Fujimori. Según el informe elaborado por el periodista Eloy Marchand, la historia es la siguiente. Después de haber pasado por casi todas las etapas de este caso, la hipótesis central es que Keiko Fujimori habría lavado unos 17 millones de dólares en las campañas del 2011 y el 2016, por lo que en agosto de este año debería empezar el juicio oral no solo contra Keiko, sino también contra los otros 44 acusados. Según el informe, pese a que el juicio oral parece inevitable, Fuerza Popular ha hecho todo lo que ha podido para detenerlo, como por ejemplo, presentar hasta 55 recursos judiciales, que incluyen cuatro a nombre de Keiko y dos a nombre de su exesposo Mark Vito, para pedir la exoneración de los acusados. Como señala el semanario, la mayoría de recursos han sido rechazados en primera instancia y los abogados fujimoristas que han apelado le han pedido al juez Úñiga que espere a que sean resueltos para dar inicio al juicio, pero el juez no ha aceptado. Aún así, estos recursos podrían terminar en el Tribunal Constitucional y solo entonces las cosas mejorarían para Keiko Fujimori y los demás procesados, porque es de público conocimiento que algunos magistrados, como Gustavo Gutiérrez Tixe y Francisco Morales Arabia, han defendido a Keiko Fujimori en el pasado y han criticado el trabajo del fiscal José Domingo Pérez. Según el informe, las pruebas entregadas por la Fiscalía, como los más de 1.400 testimonios y las confesiones de los 14 colaboradores eficaces, son tan pero tan contundentes que solo un milagro haría posible que Keiko no sea declarada culpable por los tres delitos que se le imputan y el juez Úñiga, que parece estar consciente de la gravedad del asunto, ha dictado impedimento de salida contra Keiko y la cúpula de fuerza popular. Por si acaso, el tema de los colaboradores eficaces del caso Cócteles es gravísimo, no solo por las cosas que han revelado y demostrado o los cercanos que eran con Keiko Fujimori, sino porque por primera vez en décadas vamos a ver en vivo y en directo a las personas más poderosas de este país, confesando cómo fue que entregaron o recibieron sumas millonarias del fujimorismo. Como señala el informe, algunos de los colaboradores que vamos a ver en el juicio oral son Hugo Delgado Nachingal, dueño de RPP Noticias, Abraham Zavala Falcón, dueño de la Corporación Radial del Perú y Dionisio Romero Paoletti, accionista mayoritario del BCP. Como vimos en su momento, Delgado y Zavala han aceptado haber recibido 210.000 y 266.000 dólares en efectivo respectivamente en la campaña del 2011 de Keiko Fujimori y Romero ha confesado el haber entregado 3.6 millones de dólares en la misma campaña. De acuerdo a un informante de la Fiscalía que prefiere no ser identificado por obvias razones, abro comillas, el caso Cócteles es más redondo que el de Ollantumala y Nadine Heredia. Acá no hay duda de la ilegalidad del dinero que recibieron. Odebrecht ha confesado, Dionisio Romero ha reconocido los 3.6 millones de dólares que dio en efectivo y Rasmus, Juan Rasmus Echecopar, hoy fallecido, reconoció los 7.6 millones de dólares que dio. Junto a eso tenemos 1.500 testimonios que cuentan cómo se pitufió el dinero para darle apariencia legal. Si eso no es lavado de dinero, ¿qué es? Solo para terminar, ¿recuerdas que en este video que aparece en pantalla, Tecotec sin medias tintas, un programa de Latina Noticias, publicó la transcripción de un audio grabado por Jesús Vázquez en el que Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, asegura que se gastaron 16 millones de dólares en prensa en la campaña de Keiko del 2011? Bueno, esta transcripción va a ser incorporada como prueba en el juicio oral del caso Cocteles. Según el informe, pese a que Fuerza Popular estuvo bastante contento con la manera en la que la transcripción fue difundida, como vimos en su momento, Christian Hood Walker, periodista de sin medias tintas, sugirió que todo se trató de un complot en contra de la campaña de Keiko Fujimori. Esta transcripción, grabada en julio del 2012, podría jugarles en contra por lo siguiente, abro comillas. En ese momento, Ramírez no era cualquier persona. Tenía el cargo de congresista de la República por Fuerza Popular y estaba próximo a tomar la secretaría general del partido. Es decir, iba a ser la segunda persona más importante en la organización y, por lo tanto, debía estar al tanto de todo. En conclusión, a pesar de que las cifras mencionadas por Ramírez en el audio podrían ser equivocadas, el solo hecho de haber reconocido delitos mucho antes de que empiecen las investigaciones podría jugar en contra de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Noticia número 2. La exdirectora de Interculturalidad ha revelado que la reunión con la pestilencia se llevó a cabo a pedido de la ministra de Cultura Leslie Urtiaga. Para esta historia tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdas que en el video de ayer te conté que el viceministro de Interculturalidad, Juan Reategui Silva, recibió a cinco integrantes de La Resistencia, más conocida como La Pestilencia, para hablar sobre los supuestos insultos racistas que estaban recibiendo y que debido a las críticas, el Ministerio de Cultura publicó un extenso comunicado respaldando la reunión porque, según ellos, las puertas del ministerio están abiertas para todos? Bueno, como era de esperarse, este escándalo ha tenido toda clase de reacciones y cada una es más alucinante que la otra. Para empezar, en declaraciones a los medios, la ministra de Cultura Leslie Urtiaga defendió la reunión con La Pestilencia, asegurando que el ministerio debe recibir a todos por igual y que hay que respetar las opiniones de todos. La inclusión ha sido parte de una solicitud que ellos también hicieron a través de las redes, como lo hacen muchas personas. El Ministerio de Cultura atiende, orienta, verifica en todo caso si es que hay o no hay alguna problemática relacionada a nuestra competencia, que es justamente la lucha contra la discriminación y el racismo. Se les ha escuchado, como a todos, se les ha atendido y eso ha sido. Bueno, nosotros vivimos en un estado democrático, en libertad de expresión. Se respetan las opiniones, por supuesto. Sabemos que en las redes también hay mucha violencia. Creo que es importante resaltar justamente ese respeto para todas y todos en todos los ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito digital. También hacer un llamado y una invocación a respetarnos entre todas y todos. Hasta donde tengo entendido hacer caca en una bolsa y tirarla contra la fachada de un medio de comunicación, como hizo la pestilencia con IDL y Rosa María Palacios, no es libertad de expresión. Pero como acaban de escuchar, para la ministra de Boluarte, la reunión fue totalmente válida. Por otro lado, en declaraciones a los medios, el premiero Taro la confirmó la salida del viceministro de Interculturalidad porque, según él, abro comillas, hay una responsabilidad política que no va en la línea del gobierno. La salida de Juan Reategui ocasionó la renuncia de la directora general de la ciudadanía intercultural del Ministerio de Cultura, Diana Álvarez Neira, y aquí es cuando las cosas se vuelven alucinantes. En la carta de renuncia que estás viendo en pantalla, Álvarez asegura que la reunión con la pestilencia no fue convocada por su equipo porque no consideraban que hayan sido víctimas de racismo o discriminación y que cuando se enteraron que iban a ser recibidos por el viceministro de Interculturalidad, informaron a la alta dirección, es decir, al despacho de la ministra Leslie Urteaga, que no estaban de acuerdo. A pesar de las observaciones, los cinco integrantes de la pestilencia fueron recibidos, abro comillas, para atender el requerimiento de su despacho y de la oficina de comunicaciones. En pocas palabras, según la exdirectora, fue la propia ministra de Cultura, Leslie Urteaga, la que insistió para que la pestilencia sea atendida y sus declaraciones a los medios que revisamos hace un momento respaldan esta versión. Si Otaro la separó al viceministro de Interculturalidad por haber recibido a la pestilencia, pero algunas horas después se supo que la reunión fue posible gracias a la ministra de Cultura, ¿lo lógico no sería que también la separen? Sí, pero como este ministro respalda a sus máximos defensores, la ministra de Cultura, que ha sido extremadamente servil Adina Boloarte, continúa en el cargo. Solo para terminar, algunos partidos y políticos que respaldan a la pestilencia han salido a defender su reunión con el Ministerio de Cultura, pero como es bastante difícil defender a un grupo violento después de haber criticado las manifestaciones contra el gobierno por ser violentas, muchos han entrado en trompo y han dicho toda clase de barbaridades. En declaraciones a los medios, por ejemplo, el fujimorista Hernando Guerra García ha dicho que estaría de acuerdo con que el gobierno se reúna con el MOVADEF, el brazo político de Sendero Luminoso. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. Resisto sobre el punto de la reunión de la resistencia con el Ministerio de Cultura. Usted dice que no le parece mal que se hayan reunido, que hayan conversado y que una figura como esta se dio en el caso de Pedro Castillo con MOVADEF, pero ahora, ¿le parecería correcta una reunión de alguna persona del gobierno con personas del MOVADEF, que sabemos que es el brazo político de Sendero Luminoso? Bueno, si es parte de tratar de entendernos como sociedad, sí, yo creo que parte del salir adelante es parte de conversar y de tratar de entender las posiciones de los demás. Eso hizo, por ejemplo, hizo la Comisión de la Verdad y no se criticó, se escuchó a gente de todas las partes. Cuando una sociedad está al borde de una confrontación más grande, hay que hacer todos los esfuerzos posibles por conversar. Y finalmente, noticia número 3. La Fiscalía todavía no investiga a Dina Boluarte por su libro con plagios, pero el premier Alberto Tarola ya dijo que su honestidad no puede ser cuestionada. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla vimos que Latina Noticias reveló que Dina Boluarte fue coautora de un libro publicado en el 2004 con el 55% de su contenido plagiado? Bueno, el día de ayer la Fiscalía se acercó a la sede de la Biblioteca Nacional para solicitar el ejemplar del libro e iniciar una investigación, pero como te debes estar imaginando, nadie espera mucho de esas indagaciones. El día de ayer, en declaraciones a los medios, el primero Tarola ha dicho que esta denuncia va a ser investigada, pero que no duda de la honestidad y la conducta de la presidenta. Abro comillas. En primer lugar, como vocero del gobierno, debo ratificar que esta denuncia, como todas las que han ocurrido durante nuestra gestión, van a ser investigadas. Debo precisar y reiterar la honestidad y que la conducta ética de la presidenta está fuera de toda cuestión. Hemos visto con atención esta denuncia periodística y en su momento expresaremos lo conveniente. Me gustaría decir que al menos hacen la finta, pero ni eso. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video. Gracias.